Mierda que no sirven ni mierda las leyes en este país. Yo no sé para qué puntas estudié esta carrera. Mejor me hubiera puesto a vender carne asada en alguna esquina. Por tanto, delincuente aquí, esta ley electoral que se la pasan por el trasero. Estos hijos de su madre, delincuentes. ¿Para qué? Aquí no vale la pena ejercer el derecho. Aquí no hay derecho. Aquí las leyes valen una mierda. Aquí las leyes no sirven para nada. Esta ley electoral, la constitución, se la pasan por el trasero estos cachurecos. Solo protegiendo los intereses de ellos, malditos delincuentes. ¿De qué sirve estudiar derecho aquí? ¿De qué sirve tener tanta ley? El país que más leyes tiene no sirven para nada. Porque no le respetan. Propio presidente dando mal ejemplos. ¿Eso qué es? Mejor me dedico a vender baleadas en algún punto de taxis que estar ejerciendo esta carrera. De nada me sirve todo este papelero para las cucarachas y aquí todo esto vale charro. Solo el pueblo salgan a la calle, hombre. Vamos a seguir gobernados por delincuentes toda la vida. La ley electoral, ¿para qué sirve para estar legitimando fraudes en el Tribunal Supremo Electoral? Con estos magistrados que se venden al mejor postor, que no respetan la voluntad del pueblo, que se ha manifestado en las urnas para nada. Aquí nosotros no elegimos, aquí eligen por nosotros. La única vez que el pueblo ha elegido es esta vez y nos roban el triunfo. ¿De qué sirve tener tantas leyes? ¿De qué sirve tener una corte suprema que no sirve para poder legitimarle a la gente sus derechos? Aquí viene cualquiera, se los roba. La ley electoral.